¡Suscríbete al canal! 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 ¿cómo es flaco? dale chiquiteo dale teteo si nosotros queremos un 2021 sin pandemia debemos poner en otra parte y es bueno a las 12 porque a las 12 no le dan tiempo a ellos emborrachados a las 12 no le dan tiempo porque ellos se levantan a las 11 cuando se van a cambiar a desayunar ya son las 12 no pueden salir ¿ustedes entienden? lamentablemente se encojona cuando lo graban pero usted está haciendo un desorden y hay de ustedes si la prensa no estuviera ahí hay de ustedes no voy a tu saber